No lo intentas, ¿cuál es el problema? ¿Viste a tu ex? Gran cosa. ¿Gran cosa? Viejo, mírese. Pasamos todo el día haciendo tonterías por su ex, para verse como alguien que no es. Al menos cuando la vi, yo le dije la verdad. Bien, terminaste con tu berrinche. O ya te rindes. No, es usted. ¿Qué dijiste? ¡Usted es el que se rinde! No sé qué diado... ¡Silencio! Dejó que Chris le quitara el dojo. Dejó que Alcon, Tori y todos los demás pensaran que es débil. Porque para empezar fue un error. Nunca debí abrir Cobra Kai. Mira lo que pasó. Lo que pasó fue que ayudó a mucha gente y luego se fue como una nenita. Es un sensei. Eso es lo que es. Si no puede verlo, está ciego. Miguel. ¿Qué? Lo estoy haciendo. Lo haces. Oh, cielos. Lo estoy haciendo. Lo estás haciendo. Gracias. No. No, gracias.